Evidentemente ha significado, por lo menos, evitar las imágenes que hemos visto en otros lugares del mundo, ¿no? Digo, no hace falta más que viajar informativamente a Brasil, por ejemplo, y allí lo vamos a hacer ahora, además precisamente de la mano de Jorge Craines, nuestro columnista de política internacional que está en contacto con nosotros como cada semana. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, sí. Bueno, escúchame, Brasil es la tormenta perfecta, ¿no? No sé quién hubiese imaginado una cosa así con esta situación. Sí, claramente, está en el grupo de los peores del barrio, digamos, Brasil en este momento, con la conducción de Jair Mesías Bolsonaro, que ha llevado verdaderamente al país hermano una verdadera tragedia sanitaria. Ahí se lo ve haciendo provocaciones, juntando gente, matones armados y levantando el brazo derecho al estilo hitleriano. Se lo ve blandiendo la bandera brasileña junto a la de Estados Unidos y Brasil, como si Donald Trump y Benjamín Netanyahu fueran sus referentes principales. Pero ha ocurrido ahora un hecho de singular importancia en momentos en que tanto se habla de epidemiología en el mundo, porque ha decidido dejar de dar los datos epidemiológicos, es decir, parar de anunciar las cantidades de muertes que todos los días acudían al Brasil en torno a la pandemia del 2019. Luego, y en este momento todavía, tratan de corregirlo, tratan de dar datos. Resulta que ahora hay menos muertos que hace tres días atrás en el Brasil, o sea que la gente habrá revivido probablemente. Ya nadie confía y la propia Organización Mundial de la Salud, no sé, en el día de hoy, pero hasta ayer no daba datos de Brasil porque haber perdido la confianza en los datos oficiales de ese Estado latinoamericano. Una especie de apagón estadístico. Así es, así es. Bueno, y algunos acá se quejaban del INDEC en su momento, la verdad que... ¿Te acordás? Sí. Bueno, así que ese proceso que comenzó con los fake news contra Lula y Dilma Rousseff, que continuó con el laufer, estamos hablando en expresiones en inglés, pero que quieren decir noticias falsas y guerras jurídicas, que terminaron destituyendo a Dilma Rousseff e instalando a este hombre en el gobierno, en lo que se da a conocer como golpe blando, ¿no? Lo instalaron a Bolsonaro, misógino, racista, fascista, podríamos decir, y bueno, en este momento un verdadero desastre sanitario. Es buena la mención, Jorge, perdóname, que haces del contexto previo a lo de Bolsonaro, porque uno no puede dejar de pensar en Brasil lo que significó en la política mundial, no solo regional, hasta hace algunos años, con la figura de Lula, con Dilma Rousseff, yendo a torearlo, por decirlo en términos muy futbolísticos, al propio Barack Obama, por la injerencia del espionaje norteamericano contra su gobierno. Bueno, esa actitud de estadistas que marcaron una época con los BRICS, bueno, con una mirada regional, con un Brasil puesto no solamente a un desarrollo local y de incluir a millones de personas en la actividad, sino también de pararse en el mundo como una referencia a esto que es una especie de asma reír, trágico, si uno lo mira por los datos, pero casi para reírse si nos olvidáramos de la pandemia. Comparto esa expresión de hazme reír trágico, porque es verdaderamente dramática la situación que se vive en Brasil. Bueno, pero hay que decir que entre ayer y ayer comenzaron ya a producirse reacciones de más envergadura. O sea, hubo una gran manifestación popular en Brasilia y en otras ciudades, y con una particularidad que además de las fuerzas que uno puede imaginarse, los partidos políticos, el partido de los trabajadores de Lula, el partido comunista, el partido socialista brasileño y otros, las hinchadas del Corinthians en San Pablo y del Flamengo en Río de Janeiro son las que han encabezado estas manifestaciones. Y por lo tanto van adquiriendo un carácter popular muy grande. Hay algunas encuestas que lo dan a un presidente Bolsonaro con el 70% de la población en su contra. Y él, que era tan afecto a defender la economía en contra de las políticas de salud pública, en contra de las políticas de defensa de la vida, de caer la previsión del PIB brasileño entre un 6,5 y un 7%, según la fuente que se consulte. De manera que allí donde se pretendió defender la economía, la economía se cae como la peor. Y bueno, se encuentra ahora Bolsonaro en una situación crítica, incluso con sus propios partidarios, porque uno de los que están encabezando o haciendo más ruido, criticando las políticas bolsonaristas, es Rodrigo Maia, el presidente de la misma Cámara de Diputados, que le hizo el golpe parlamentario a Dilma Rousseff. Y ahora se pone en contra. Bueno, ya van varios ministros de salud que pierden, que renuncian, que se le van a Bolsonaro, porque, bueno, él dice que esto es una gripeciña y da unas aspirinas para proponer una solución médica. Y ahí tiene, ¿no?, 37.000 muertos en el Brasil. Comparemos simplemente, si en Brasil tiene tres o cuatro veces más población que la Argentina, pero tiene cerca de 10 veces más, o 15 veces más de muertes por el coronavirus. De manera que, bueno, hay una situación allí bastante delicada, pero que se empieza a poner interesante. Hay quienes esperan una pronta caída de Bolsonaro y su reemplazo por algún militar, posiblemente, o por algún otro político que estuvo cercano a él hace algún tiempo. Pero, bueno, esto es algo que no se puede afirmar. Claro. Ahora, también hace un par de semanas, Dilma Rousseff, la presidenta destituida, dijo que no estaban dadas las condiciones para el impeachment, pero el vértigo también de los acontecimientos hace que, no sé, esa posibilidad pueda aparecer en algún momento. Queda claro, Jorge, estamos con Jorge Crenes como cada semana, queda claro que la popularidad y también la eficacia del método Bolsonaro está cada vez más golpeada. Sí, efectivamente, ha demostrado eficacia esa gente que impulsó a Bolsonaro para ubicarlo en la presidencia allí en el Plan Alto, en la ciudad de Brasilia, en combatir, en hacer el golpe blando, en promover todas las fases de la desestabilización de los gobiernos del PT brasileño, pero han mostrado lo contrario una vez llegados al poder. Y, bueno, otra cuestión que es importante decir es que destituyeron a Dilma, no pudieron destituir a los gobernadores y muchos gobernadores y alcaldes están desarrollando políticas públicas más interesantes, con mucha dificultad, lógicamente, porque no cuentan con el respaldo del gobierno federal, pero hay gobernadores y hay alcaldes que tratan de desarrollar políticas como aquí en Argentina, de distanciamiento, de aislamiento y demás, que en esos lugares atenúan un poquito la gravedad de la política sanitaria que está llevando Bolsonaro. Y, bueno, en la izquierda brasileña, el gobernante hace poco tiempo atrás, se van dando debates que la presentan como que está autocriticada, acerca de cómo pudo enfrentar el golpe blando, cierta ingenuidad democratista que permitió que, sin demasiada lucha popular, sus dirigentes fueran destituidos del gobierno, llevados presos y demás. y entonces hay allí algunos debates que son producto de la mala experiencia realizada en cómo se defiende un gobierno popular para aprender, para tener en cuenta frente a estas ofensivas que a veces parecen risibles, que a veces parecen, digamos, dignas de poco respeto, pero que, con esto de anticuarentena y con esto de que se ponen en riesgo las libertades y demás, bueno, empiezan a construir las formas de erosionar gobiernos en nuestra región. Sí, recordemos que Bolsonaro medía unos meses antes de las elecciones tres o cuatro puntos, era un candidato totalmente marginal. Totalmente, y, bueno, los grandes medios de comunicación lo llevaron arriba, aunque varios de ellos ahora se le están poniendo en contra, porque lógicamente tienen que respetar mínimamente los lectores que tienen. Así que, el problema para nosotros es que Brasil es de los principales socios comerciales. Era, hasta hace pocos meses atrás, el primer cliente comercial de la Argentina ha perdido ese lugar un poco por su crisis, por su recesión, pero también porque el intercambio de Argentina con China se ha agrandado notablemente y ha pasado a ser China el primer socio comercial, pero Brasil es un país que tiene frontera con nosotros y hay, como ustedes saben, la gobernación de Misiones cierra la frontera todo lo posible con Brasil. Esto es una preocupación en algunos lugares, en algunas ciudades muy cercanas, que tienen un límite muy próximo, metros incluso con el Estado brasileño, y bueno, esto suma preocupación, suma preocupación por la situación del Mercosur y suma preocupación porque iniciado en China, trasladado a Europa, ahora en los Estados Unidos, los epidemiólogos dicen que el epicentro inmediato de la pandemia va a pasar a ser América del Sur y en esto Brasil tiene una responsabilidad o irresponsabilidad principal, aunque Colombia, Ecuador, Chile, son países que no le van atrás en el desastre sanitario. Y allí es donde un poco se visualiza el ejemplo argentino. Estaba viendo páginas de las distintas fuerzas progresistas brasileñas y prácticamente están dando a conocer diariamente los informes sanitarios que se dan desde la Argentina como mostrando el ejemplo alternativo a lo que se debe hacer en materia de salud pública, Pablo. Jorge, y la última para despedirte y agradecerte como siempre la participación y las ideas que compartí que son, por supuesto, motorizadoras pensando en el día después, ¿no? Tratamos siempre acá en el programa y lo hacemos también con vos en las charlas de mirar un poquito más allá de esta emergencia que estamos transitando. Digo, no podemos pensar en una Argentina con otras bases sólidas y además sin la mirada regional y ahí Brasil es ineludiblemente necesario para la Argentina con lo cual, digo, tenemos que seguir Brasil y está bueno que lo enfoques hoy más allá de la noticia del apagón estadístico y demás que por supuesto es grave pero seguirlo en esta clave estructural de cómo sigue la historia en Brasil que es también nuestra historia en definitiva. Así es, necesitamos que ese pueblo actúe, se movilice, luche por democratizar nuevamente el país porque Brasil es imprescindible para la tan ansiada unidad e integración latinoamericana y caribeña. En la medida que esta sea autónoma y real, bueno, Argentina podrá salir sin esa unidad latinoamericana y caribeña para nuestra región, el mundo va a ser muy muy difícil. Jorge, gracias, como siempre, abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes, adiós. Jorge Craines, política internacional en puro contenido.